hola qué tal nosotros felices de acercarles el maravilloso mundo de los negocios y de tener estos temas para ustedes estamos en el mundo de la analítica estamos en el mundo de mirar el mercadeo desde la analítica y desde la mayor cantidad de información que podamos tener o que podamos administrar para sacarle jugo y con esa información tomar mejores decisiones la comunicación es tal vez una de las formas de trabajar empresarialmente claves yo siento que los problemas de la humanidad y de las empresas la comunicación el entendimiento de la visión de las estrategias de los objetivos muy sencillo cuántas personas o cuántas veces nos ha sucedido que hacemos mucha estrategia de marketing muchas herramientas digitales las utilizamos campañas en redes sociales publicaciones y no vendemos lo que queremos no necesariamente es porque él sea malo es porque mi equipo de ventas o yo mismo que estoy detrás de una comunicación no tengo la habilidad para convertir a ese cliente a través de herramientas de influencia en el mundo de los negocios habla con mucha frecuencia de big data el poder de la información procesado a grandes velocidades pero bueno hoy nuestro invitado andrés ochoa es un hombre disruptivo y nos va a hablar es sobre es moldata en vez de grandes volúmenes de información las pequeñitas bienvenido andrés juan carlos mil gracias por la invitación espectacular y si un poco lo que estás diciendo básicamente estamos en el mundo de la analítica estamos en el mundo de mirar el mercadeo desde la analítica y desde la mayor cantidad de información que podamos tener o que podamos administrar para sacarle jugo y con esa información tomar mejores decisiones y los empresarios tienen la cabeza reventada a todos por el tema del big data y entonces podemos sacar información de lo que la gente es en internet y en todas partes pero no estamos mirando el small data y esa es la oportunidad que tenemos bueno yo creo que empecemos por definir qué es big data y qué es small data ok juan carlos rápidamente big data es la capacidad que tenemos hoy de acceder a grandes cantidades de información propia y externa es decir tenemos información de nuestras compañías por supuesto pero también tenemos información que pasa por compañías como facebook pues como todo meta como facebook como instagram como whatsapp también podemos hacer información que hay en google también podemos hacer información que hay en youtube porque todo lo que hacemos va dejando un rastro incluso hay información todavía más grande hay información de bases de datos nacionales o internacionales que nos tiene esa información y tener la capacidad de analizarla con algunos recursos que existen ese sería big data bueno entonces es big data y ahora que es small data bueno y small data así en contraposición con lo que es big el small es digamos que el punto de arranque que todo empresario tiene hoy y que podría utilizar por ejemplo datos de facturación de su negocio entonces él va a tomar esa pequeña porción de datos y va a hacer un análisis sobre esa porción de datos eso sería small data voy a analizar una base de datos del país en la cual voy a hacer un análisis específicamente como están distribuidos por regiones entonces estaríamos utilizando pequeñas fracciones de la base de datos y con eso haciendo es moldata de una manera más fácil me parece que es importante andrés si damos ejemplos concretos de alguna información que yo me encuentre o mirando la facturación o mirando temas internos de la empresa y que les pueda sacar provecho desde mercadeo de ventas fabuloso juan b le va a poner dos ejemplos absolutamente fáciles sencillos y casi que los podemos hacer hoy porque no piensa que acceder a estas capacidades analíticas son muy complejas todas las compañías hacemos facturación todas las compañías facturamos en esa facturación está registrado que cliente nos compró cuando nos compró cuántas veces nos ha comprado cuál fue la última vez que nos compró qué productos nos compra qué productos no nos compra fíjate que acabo de decir cosas sencillas que están en la factura podríamos simplemente tener el interés y de repente buscar quién de nuestro equipo o quién externos puede ayudar a extraer información valiosísima de ahí para por ejemplo hacer venta cruzada tecnología e innovación para las agencias de viajes del futuro de este tema vamos a hablar con julio andrés morales él es subdirector general de azabache una agencia que tiene mucho para enseñarnos julio bienvenido a nuestro programa y cuéntanos de qué forma la tecnología transformó a la industria de los viajes y del turismo bienes buenas tardes gracias por la invitación y bueno definitivamente la tecnología no la podemos desconocer al final la única constante es el cambio y la tecnología la ventaja que nos brinda es que estamos ultra conectados estamos a un clic de distancia pospandemia lo que queremos es recuperar la confianza de los pasajeros brindan los servicios de alta calidad ultra conectados en donde todo lo puedes resolver a través de una plataforma muy intuitiva puedes acceder por esto mismo una aplicación y a todo lo correspondiente para que la vida sea mucho más sencilla julio entonces cuéntanos cómo ha sido esta transformación de la forma que la hacíamos antes a la forma como la estamos haciendo ahora con toda la tecnología anteriormente las personas iban agencias de viajes más de modelos tradicionales de dar unos un flyer de ir mostrando punto a punto lo que se debía hacer pero eso ya ha ido evolucionando todas las personas ahora entran a páginas de internet empiezan a ver qué pueden encontrar que pueden costear que pueden armar y cómo lo pueden hacer nosotros unimos las necesidades de las agencias de viajes minoristas del público en general las convertimos al segmento tecnológico y de esta manera podemos proveer servicios más ágiles más económicos y por supuesto con un grado de satisfacción mayor y cuáles son esas herramientas tecnológicas que son imprescindibles para la industria del turismo bueno inicialmente la de la tecnología que se ha desarrollado mediante una plataforma en la en la cual pueden acceder todas las agencias de viajes que trabajen con nosotros aquí encontrarán todos los servicios como tours circuitos traslados alojamientos vuelos y no solamente lo pueden acceder a través de su ordenador sino también mediante una aplicación celular entonces es mucho más fácil y permite estar conectado también con nuestro mesa de ayuda que somos los únicos que lo tenemos dentro de este segmento lo cual garantiza pues que las personas tengan puedan resolver sus inquietudes y puedan tener mejores experiencias y muy atentos porque después de comerciales les traemos un tema que es bien interesante entre más fácil más caro un crédito porque obviamente cuando es más fácil es porque me pidieron poca documentación si me pidieron poca documentación pues obviamente va a ser un poco más caro en la vida como en las empresas hay que tener muy claros los objetivos y alcanzarlos llevando las métricas respectivas de esto nos va a hablar no sé solarte que es de olpar una empresa de ibagué colombia bienvenido moisés a nuestro programa y háblanos de ese tema tan importante que es los objetivos hola juan carlos los objetivos son supremamente importantes una persona sin objetivos sencillamente digo yo se da contra las paredes tener el sueño espiritual familiar de esparcimiento financiero por ejemplo y en las empresas sí que es importante los objetivos son trascendentales en ellos es el riel que camina la empresa para lograr los mejores resultados las mejores eficiencias la la gente más comprometida y el mejor ambiente laboral que debo tener en cuenta muy césped para definir muy bien esos objetivos y poderlos alcanzar los objetivos deben tener deben ser muy sencillos muy entendible por su equipo de trabajo logrables una definición de tiempo idóneo esos objetivos hay que trabajarlos diariamente con poner los equipos de trabajo los objetivos van en busca de la satisfacción de los clientes la satisfacción del mercado que también logren los resultados financieros para que haya una organización rentable y sostenible en el tiempo los objetivos son esos rieles como decíamos ahora claves para que la empresa vaya desarrollando todo su actividad económica de mercadeo administrativa financiera con eso hacemos que las empresas sean sostenibles claras moisés hablemos sobre el tema de la comunicación porque nos contaste en el libro historias de negocios altamente inspiradoras que esa comunicación permanente con los colaboradores fue fundamental para mantener un buen clima la comunicación es tal vez una de las formas de trabajar empresarialmente claves yo siento que los problemas de la humanidad de las empresas la comunicación el entendimiento de la visión de las estrategias de los objetivos pero a su vez como trabajamos con seres humanos hay que conocer sus deseos sus necesidades sus intereses cuando usted identifica y habla con cada uno de ellos y ve cuáles son sus necesidades y deseos y que se concatenen con la visión la estrategia y los objetivos wow usted logra los resultados porque la gente la clave porque la gente de nuestras empresas son las claves para desarrollar los objetivos en pandemia fue sí que fue necesario entender esa realidad y esas necesidades de las personas cuando entendimos esto les dimos todo lo posible para que tuvieran los elementos de su bioseguridad y ellos estuvieran más tranquilos antes de empezar con el emprendimiento con food carnes yo trabaja en la parte administrativa en una empresa de logística decidí trabajar por mi propia cuenta food carnes era un garaje entonces al llegar el imbima nos cerraron porque ni había empresa ni había registro imbima no había nada entonces ahí fue donde tocamos la puerta interactuar porque necesitamos hacer unas adecuaciones grandísimas pero necesitaba un local propio para no invertir en un local que no era nuestro llamé al imbima e interactuar me me ayudó mucho en el proceso de adecuación de planta certificamos la planta hoy estamos en el mercado atendiendo distribuidores restaurantes hoteles negocios grandes nosotros empezamos trabajando 100 kilos diarios hoy estamos trabajando una tonelada diaria nosotros del año pasado hacia este la proyección de ventas ha crecido un 50 por ciento y para el próximo año la idea es crecerla otro 50 por ciento nosotros nos midió la pandemia porque nos tocó cambiar el nicho de mercado y abrir otros sectores nos abrió los ojos nos abrió las puertas entonces ya estamos estructurando el proceso debido pues al incremento en ventas yo ya estoy empezando a colocar un supervisor de planta hay un ingeniero de planta hay un jefe de despachos hay una persona ya que me apoya la parte administrativa y yo me estoy dedicando netamente a la parte comercial tenemos marca tenemos producto tenemos clientes ya no nos miran como el negocito el pequeñito de garaje no que ya hoy nos consideramos en una microempresa y yo sé que la proyección es hacer una empresa a nivel nacional sabían que entre más fácil un crédito más caro es vamos a hablar de estos temas financieros con diego martínez él es entrenador en comportamiento financiero de focus entrenadores en finanzas diego bienvenido a nuestro programa y como así que entre más fácil más caro un crédito bien edo la que rico nuevamente estar con ustedes y ya sabes que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene así que para ti un saludito y si entre más fácil más caro un crédito porque obviamente cuando es más fácil es porque me pidieron poca documentación si me pidieron poca documentación pues obviamente va a ser un poco más caro si me proponen algo que es rotativo o sea por ejemplo con una tarjeta de crédito donde yo simplemente voy abonando y voy utilizando cuando la necesito entonces no tengo que estar solicitando cada vez que necesito la tarjeta de crédito un crédito pues obviamente eso va a ser un poco más costoso si yo lo utilizo para libre disposición porque yo a yo quiero es gastar plata yo me quiero ir a pasear yo quiero hacer cualquier cosa pues obviamente eso cuando yo lo utilizo para libre disposición va a ser más costoso es si el crédito me sale ágil o sea es rápido es porque es más costoso y si obviamente no hay una garantía real o una ignoración o algo así pues obviamente va a ser más costoso bien es bueno entonces en orden dinos del más barato al más caro como son los créditos en el sistema financiero colombiano bien mira que qué bueno que tocaste el tema dentro del sistema financiero porque obviamente si aquí hablamos de cosas que estén por fuera del sistema del sistema financiero habrían instrumentos mucho más costoso pero aquí hablemos como me dijiste del más barato al más caro entonces podemos decir que el más barato es una hipoteca y porque es más barato la tasa de interés de una hipoteca porque obviamente de una garantía real ahí hay un bien que obviamente si yo no pago pues el que me prestó el dinero pues puede ejecutar de alguna manera ese cobro y quitarme la pertenencia como tal y luego está por ejemplo la libranza que es todas las personas que de pronto son empleadas de una compañía y entonces dicen mi garantía es que ni siquiera usted es el que me va a pagar sino que es su empleador el que me va a pagar y le descuenta a usted en la colilla entonces para mí es algo completamente que posee una buena garantía por qué vender es mucho más que hacer marketing esa pregunta se lo va a trasladar a mi invitado el tiburón daniel iriarte un genio de las ventas en américa latina bienvenido a diel y respóndenos esa pregunta buenísimo muchísimas gracias y gracias por la invitación de negocios en tu mundo mira muy sencillo cuántas personas o cuántas veces nos ha sucedido que hacemos mucha estrategia de marketing muchas herramientas digitales las utilizamos campañas en redes sociales publicaciones y no vendemos lo que queremos no necesariamente es porque él sea malo es porque mi equipo de ventas o yo mismo que estoy detrás de una comunicación no tengo la habilidad para convertir a ese cliente a través de herramientas de influencia es muy sencillo de nada me sirve traer 100 personas como leeds y venderle a uno ahí viene un gran problema es porque el equipo de ventas o nosotros no tiene las herramientas de negociación para tener impacto en nuestras negociaciones y eso es algo que hay que trabajar entonces que deberíamos trabajar justamente para contrarrestar ese efecto negativo eso justamente es importantísimo porque porque hoy estamos muy concentrados en el producto en el servicio en las soluciones en lo que ofrezco como compañía en mi procedimiento comercial o la operación completa de la empresa pero no me estoy concentrando en qué está haciendo el equipo de ventas cómo se está comunicando cómo se está expresando está enviando un correo muy técnico un mensaje por whatsapp muy técnico un mensaje por redes sociales muy tradicionalista o realmente está aprendiendo a construir relaciones basadas en influencia y para esto hay comunicación y negociación y detrás de todo esto está todo el concepto de psicología persuasión fluencia convicción negociaciones cierre de ventas manejo de opciones y muchas cosas más pero hay que trabajar sobre esto entonces no concentrarnos en el proceso de ventas como capacitación de ventas sino concentrarnos en qué cosas yo debo trabajar en la negociación y en mi comunicación y en la estructura para tener impacto mencionaste el tema de la capacitación la gente que se forma hace talleres entrenamientos seminarios diplomados de todo pero no tiene los resultados que hacer ahí muy sencillo no tenemos los resultados por dos razones principales la primera razón es que no tenemos control sobre nuestra gestión conozco ciento vendedores que les pregunto sobre sus números y no tienen idea de sus números esto es algo importante y punto número dos que no tienen el hábito para estar prospectando y mantener un flujo de relación constante periódicamente es decir todos los días de mi vida todos los días de mi vida tengo que prospectar y controlar mi gestión para hacer buen seguimiento y sin duda la otra parte es aprender de negociación y de comunicación basadas en la alta influencia esas dos áreas pueden transformar la vida de un vendedor un emprendedor o cualquier líder en este mercado la empresa inició en 2010 como un proceso de curiosidad entre dos amigos estamos terminando la universidad y desde 2013 venimos ya en proceso de aprendizaje y digamos crecimiento de la empresa u operatividad de la empresa desde 2013 éramos solamente mi socio y yo en planta y hacíamos absolutamente todo en 2015 2016 se toman decisiones como de pongamos esto un poco en orden nos reducimos en equipo y empezamos a organizarnos entonces de ahí en adelante ya ha sido un proceso más organizado más consciente y pues con todos los procesos de formación y acompañamiento se ha logrado que ese deseo de que sea un crecimiento organizado realmente se materialice en la empresa a hoy generamos 11 empleos y entre esos 11 estamos entonces las áreas administrativas las áreas productivas y como las áreas de apoyo técnicas el acompañamiento de interactuar nos ha permitido organizarnos las asesorías en los diferentes campos nos han llevado a desarrollar capacidades dentro de la empresa pero en lo personal es una transformación tremenda actualmente los productos se comercializan si son de la marca por canales digitales y estamos llegando en general a todo colombia en lo que respecta al servicio de maquilas tenemos clientes fundamentalmente en medellín y en bogotá pero este año ya se empezaron a exportar productos que son fabricados por nosotros con la marca de un cliente y ve no es un sueño personal esto es un sueño de un equipo de trabajo y las capacidades son definitivamente de un equipo vamos a hablar de turismo de las tipologías de turismo que tiene colombia en este momento y estoy con andrés osorio él es el director general del turibus andrés con la bienvenida cuéntanos qué tipología de turismo tiene colombia actualmente bien cómo estás nosotros tenemos una diversidad de oferta turística muy amplia tenemos sol y playa tenemos deportivo tenemos religioso tenemos naturaleza y tenemos demasiada cultura colombia es un país mágico y tiene una diversidad enorme para poder mostrar al mundo andrés y cómo estamos siendo visibles para los extranjeros cómo están llegando ellos a la conclusión de que hay que viajar a colombia colombia cada vez se pone más en el mapa colombia cada vez es más interesante tenemos una fauna y una flora que son sobresalientes a nivel mundial y este es uno de los principales motivos del por qué los turistas extranjeros llegan a nuestro país tenemos unos recursos hídricos y tenemos flores tenemos nuestra fauna es espectacular y creería que es allí donde más están apostando y apuntándole para poder venir a conocer nuestro país bueno ya que nos hablas de naturaleza cuéntanos por qué somos tan diferentes bien tenemos casos excepcionales a nivel mundial que marcan la diferencia tenemos avistamiento de ballenas en bahía solano en núquí en buenaventura tenemos caño cristales en el meta tenemos un sinfín de diversidades que esas personas quieren venir a conocer el de eso de la tortuga cana vienen a capurganá viene a nuestro a nuestros golfos entonces realmente es en el nuevo turismo que está basado en la parte eco y en la parte natural para que ellos puedan disfrutar de estos destinos de siempre manteniendo la sostenibilidad como un pilar del ecosistema bueno nos hemos dado cuenta de que también la parte cultural de colombia ha atraído a extranjeros a visitar este país háblanos un poco de eso claro bien es lo que pasa es que tenemos grandes artistas y la cultura y la naturaleza se juntan en no sólo para poder hacernos ser visibles del trabajo que viene haciendo carlos vive sebastián yatra camilo y todos estos incontables artistas están haciendo que colombia cada vez coja más fuerza y que ese sabor de nuestra gastronomía de nuestra gente nuestras etnias sean visibles a nivel mundial para que toda persona que llegue a colombia se enamoré de nuestro país recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube para que tengan acceso a todos nuestros contenidos con los invitados que son tan interesantes y no se olviden que nos vemos en ocho días hasta pronto aquí en cosmovisión hasta luego no no no